Aplausos Aplausos Lala chaparita Si mi sexy chica La imperativa Yo bueno que sería Si no eres mía Lala mi peruja Pero quiero pasar la eternidad Contigo mi colosa mamacita Justo cuando besa a la abuela Dale un abrazo Ya ves ella me crió Para ser un amante mejor Déjame hacer mis trocos Y quédate conmigo No me importa si quieres vestirte como gata Mujer haz esto y te haré feliz en la cama Y ahora te describiré así con la abuela Tu mi hermosita Lala tu mi jaina Lala majatera Lala chaparita Si mi sexy chica La imperativa Yo bueno que sería Si no eres mía Lala mi peruja Pero quiero pasar la eternidad Contigo mi colosa mamacita Dale, dale con perjuria Dale con pasión Baby juega, juega más y más Con este palito Ven envuélveme toda noche Con tu cuerpo Toma, toma, toda grita, grita Con mi bicho Tu mi hermosita Lala tu mi jaina Lala majatera Lala chaparita Si mi sexy chica La imperativa Yo bueno que sería Si no eres mía Lala mi peruja Pero quiero pasar la eternidad Contigo mi colosa mamacita Tu mi hermosita Lala tu mi jaina Lala majatera Lala chaparita Si mi sexy chica La imperativa Yo bueno que sería Si no eres mía Lala mi peruja Pero quiero pasar la eternidad Contigo mi colosa mamacita Lala chaparita 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 Lala chaparita